Lo primero, la limpieza. Iniciamos la garganta. Esta es la posición de agarrar la tijera. Esta tijera está oxidada, pero para esta mano chamba, no hay pierna. Dale, mano, dale. Acompáñame. Empezamos limpiando la planta. Así. Marca este tronco. Grabe este tronco. Estos troncos no son nada para esta mano. Lo desaparezco como un mesgarito. Para el YouTube, hermano, para el YouTube. Para más flojos, suscríbete a mi canal. Héctor, tu cachorro. ¿Para qué? ¿Filme? Hay que editar esa parte, hay que editar. Hermano, llevas a dos minutos y no puedo hacer una planta. Lo que pasa es que esta tijera la han tenido guardada tres años. ¿Ves a la gente allá? Marca la gente ahí. A la gente se le da un material nuevo. Allá. Eso es un material nuevo. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Qué? Fue un material nuevo. ¿Vas a la gente allá? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!